¿Qué es la teoría de las élites? En el Parlamento italiano durante mucho tiempo que escribió un libro que se llama La clase política. Porque cuando hablan de casta cometen un error los que hablan de casta. La casta es un concepto que se usa para aplicar a grupos sociales dominantes cerrados y hereditarios. Por ejemplo, como las castas de la India. Eso lo explica muy bien Dumont, un libro que se llama el Homo Hierarchiens, que explica muy bien ese tipo de cosas y distingue muy bien lo que es una casta de otro tipo de cosas. La casta es cerrada y hereditaria. En España, lo que se podría hablar en España, en los países occidentales, es de una clase política. Porque las clases políticas son abiertas. Una persona con dotes políticas de otra situación social puede entrar en la clase política. Al revés, una persona que está en la clase política puede salir de ellas. Son clases abiertas. La casta es cerrada. La casta es un concepto como más duro y suena mejor. Entonces, Mosca, lo que explica Mosca, el marqués de Pareto, por ejemplo, Alfredo Pareto, que era un marqués también, un caballero muy elegante, muy erudito, escribió un libro que se llama Forma y equilibrios sociales. Y Robert Mitchell, el discípulo de Max Weber, también escribió un libro que se llama Partidos políticos, en el cual nos introducen estos conceptos. También, por ejemplo, los discípulos de Mosca, por ejemplo, Renzo Sereno o Elizabeth Keller, que es una profesora americana que estudia jardines, o marxistas como Charles White-Bills. ¿Qué dicen estos autores? Básicamente lo que dicen es que toda sociedad dominada políticamente tiene una clase gobernante y es una ley de hierro. Estoy haciendo un resumen de los tres, no estoy explicando la obra de cada uno de ellos. Cada una de ellas tiene una clase dominante y eso es la ley de hierro, es inevitable. Cada sociedad tiene que tener una jerarquía organizada. Lo que hace Mosca en su libro es explicar cuáles son las características que tiene esa clase gobernante, esa clase dominante. Es decir, que básicamente son capacidad de trabajo, seriedad. Es decir, que son un momento, si os fijáis, los políticos pueden ser malos o pueden ser muy perjudiciales, pero son gente muy trabajadora. Son gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, van a lo mejor tres bodas en un día, van a todos los entierros, hacen un montón de actividades. Claro, es decir, es un trabajo muy duro y no hay descanso. Es decir, siempre están trabajando. Y eso es uno de los rasgos que los caracteriza para gobernar. Gobiernan porque tienen capacidades políticas de negociación, de interlocución y además son gente muy trabajadora y que trabaja muy duro. Por eso son la clase gobernante. Normalmente se escogen de una forma suminatural entre aquellas personas más capaces de la sociedad. Lo que pasa es que hay que sumarle una ambición por el trabajo político y por el mando, por el gobierno. Algunos, como el señor Capella, hablaría así de, como Robert Ardley, de conceptos así biológicos y cosas por el estilo. Que algo de eso pueda haber. Robert Ardley en distinto de dominio, por ejemplo, habla de este tipo de cosas que hay entre todas las especies, que hay como unos humanos o unos seres que son como más ganas de mando que los demás, menos gorilas. Así que son así muy... Hay gorilas que mandan a los demás gorilas. Y hay un lagarto que manda a los demás lagartos. Todos los animales tienen así algún tipo de jerarquía. A los estudiosos, de eso les gusta mucho. Entonces hay Robert Ardley, se estudia esto en el contrato social, en el instinto de dominio y muchas otras cosas. Entonces digo que hay una serie de rasgos y características de las personas. No sé si son biológicos, son adquiridos, son así. Ya no me quiero meter. Por ejemplo, Nathaniel Wayne habla mucho de rasgos hereditarios. Galton habla mucho de rasgos hereditarios. Yo no me quiero meter en cosas biológicas porque no lo tengo claro. Más bien creo que no. Pero sí que pudiera darse este fenómeno. Tiene esos rasgos y esa clase constituye una clase dominante. ¿Cómo se organiza? En cada sociedad de forma distinta. Hay algunas que son aristocracias de sangre. Otras clases son hierarquías o hierocracias. Son jerarquías de clases basadas en el sacerdocio. Otras son basadas en la guerra. Otras son basadas en el intelecto. Cada sociedad se organiza de una forma distinta. Hay una clase dominante cualquiera. Porque cada sociedad dice que tiene una fórmula política. Además, adotrina a su gente en esa fórmula política. Es decir, en el islam se educa en la asaña y en los valores políticos del islam. Entonces, el gobernante legítimo es el descendiente de Mahoma o es el rey. En las sociedades aristocráticas o de derecho divino, se dice que es el derecho divino el que garantiza o el que legitima el poder. Y en las clases democráticas se legitima el poder en el pueblo y en la elección popular. Eso sí, lo que dice Muesca es que toda clase dominante adotrina a su gente en las ideas de la clase dominante. Es decir, en la llamada fórmula política. Repito que estoy simplificando mucho. Antiguamente se enseñaba en las escuelas o se enseñaba a la gente, se legitimaba por derecho divino. Hoy en día se legitima por derecho democrático. Igual que antiguamente era una herejía hablar mal del poder divino. Y en la Edad Media o en otras épocas se pudieran castigar por dudar del derecho divino del rey. Hoy en día se pueden castigar o desde luego lo pasan bastante mal. Sin dudas de la fórmula política de hoy que es la democracia. Y todo sistema, repito, adotrina la población en el sistema político. Y el nuestro no es una excepción. Podemos debatir todas las ideas siempre y cuando sean democráticas. Lo que está muy mal visto es cuestionar el propio sistema democrático. Independientemente de que sea bueno o malo el sistema, lo que uno puede hacer es cuestionar la propia fórmula política. Esto dice Mosca, que es una constante a lo largo de la historia. Igual que hay una fórmula política, hay también una defensa jurídica, que lo llama él. Es decir, que cada sociedad también tiene una serie de valores que impiden que el poder abuse de los ciudadanos. Sean éticos o de otro estilo que impide o que limita ese poder. Toda sociedad también tiene un tipo de defensa frente al poder. Otra idea que aporta, en este caso Pareto, es la idea de cementerio, que la historia es un cementerio de aristocracia. Es la teoría de la estructuración de las élites. Y por eso vamos a hablar del tema de aristocidio. Lo que viene a decir Mosca es que las élites normalmente van circulando, van cambiando. Y dice que la historia es un cementerio de aristocracia. Es decir, que unas aristocracias son sustituidas por otras. Y él dice que, por ejemplo, se dan una revolución cuando los elementos más pujantes de las clases excluidas del poder ven que la clase dominante vieja está gastada. Entonces, hacen una revolución y la echan. Y sí se instituyen ellos como aristocracia. Veremos que la mayor parte de los aristocidios no son contra la aristocracia, sino contra la vieja aristocracia. Quiere decir que quieren eliminar a la aristocracia vieja y ponerse ellos de nueva aristocracia. A veces, si las élites son abiertas, que incorporan elementos brillantes de otras élites, por ejemplo, las democracias en este aspecto son muy hábiles. Es decir, la gente más capaz de las clases excluidas del poder es cooptada para adentro. Entonces, pasan a formar parte de la nueva clase. Y a su vez, la gente más incompetente es expulsada de la clase política. Y es algo semejante a lo que hace la iglesia. La iglesia también siempre es una oligarquía, pero de origen democrático. Siempre se procuró escoger a los chicos más brillantes de las aldeas o de los pueblos donde fueran así, educarlos en el seminario, darles una educación superior y convertirlos después en aristocracia. Miren el origen de los papas, por ejemplo. Es un origen normalmente bastante popular de todos ellos, pero solo porque son cooptados. Por eso la iglesia dura tanto, porque no hay revoluciones internas. No hay una élite pujante en quien empujan a la de arriba. No, y eso es algo que nos explican todos. Lo que viene a decir es que toda forma de gobierno, toda sociedad tiene algún tipo de aristocracia gobernante. Lo que cambia es la forma. Es una ley de hierro. Se lo explicó, por ejemplo, Michels en los partidos políticos. Cuando habla, por ejemplo, él estudia el Partido Socialdemócrata alemán. Y ve, por ejemplo, un grupo de obreros muy bien intencionados que se juntan. Y se hace un partido, lo hacen y al final salen 100 de ellos diputados. Pero claro, esos diputados en cuanto llegan al Parlamento ya no se relacionan con los obreros, se relacionan con los burgueses que negocian con ellos, sino que se relacionan con los otros parlamentarios. Al final se van convirtiendo en una casta y al final, como se acostumbra a vivir bien, buscan las fórmulas de perpetuarse en el puesto y crean una oligarquía dentro del Partido Socialdemócrata. Y eso es una ley de hierro. También pasó con el Partido Comunista. Al principio empezaron todos los obreros, muy luchadores y todas estas cosas. Y al final se convirtió también con una casta, porque es una ley de hierro. Al final no. Y si gobierna un partido como Podemos, al principio todo es muy asambleario, pero al final es ley de hierro, se convertirán los que gobiernan aquello en una casta y al final las asambleas serán unas asambleas dirigidas, serán un tipo de cosas. Porque no puede evitarse eso. Porque al final están más cómodos. La clase política en qué consiste es que es un grupo, más o menos abierto, pero es un grupo cerrado, que se relacionan entre ellos. Es decir, probablemente los de Podemos o de Izquierda Unida tengan más relación con los del PP a nivel personal, con la élite del PP, que con sus propios obreros. Probablemente los placentes del PP tengan más relación con los de Podemos en su propia base. Al principio no, después sí, porque están en el Parlamento. Es como esta clase, al final de esta clase, seamos del origen que seamos, al final tenemos contacto entre nosotros, estamos un día, son de nuestra clase, son nuestros compañeros. Y al final estás todo el día en el Parlamento, estás todo el día en meses de negociación, ¿quiénes son tus amigos? Yo les aconsejo un día que vayan alrededor de algún Parlamento, que tengan el Parlamento autonómico, el Parlamento así, y vayan a los barrios de allí y miren las extrañas parejas que hay allí, parejas de amigos que hay por allí. Porque normalmente, es más, tienden a ser más amigos de los distintos partidos que dentro del propio partido. Porque en política los enemigos siempre son los propios, nunca son los del partido de al lado. El partido de al lado normalmente son aliados, los enemigos son los nuestros. Siempre es así. Pero los enemigos son los de nuestro propio partido, son los que nos quieren fastidiar, los que nos quieren el puesto. Además, son los que saben cosas de nosotros para filtrar. Que es así siempre. Entonces digo, dicho esto, que es una teoría de cómo funciona la sociedad, repito, no es muy optimista. Uno de los que es muy optimista dice que toda sociedad tiene que estar gobernada. Puede estar gobernada de una forma o de otra, por sacerdotes, por políticos democráticos o por lo que sea, pero tiene su clase y esa clase está más o menos abierta o cerrada. Nuestra clase política, y sigue siendo la clase política, tienen privilegios, por ejemplo, están aforados casi todos ellos y no hay privilegios de otro estilo. No, no solo en el sueldo, son grupos de personas que dominan. ¿En qué consiste la élite? Tal como describimos que hay como dos clases. Hay una clase superior de la clase política y una clase baja. Por ejemplo, la clase baja de la clase política son alcaldes, concejales, esa es la más. Entre ellos escogen a los cabecillas que son los que entienden que les garantizan a ellos seguir en su puesto. Si el cabecilla sea Rajoy, sea Rubalcaba, sea Zapatero, que es escogido, no escogido popularmente, sino escogido por esas élites, que son ellas, quien pone Rajoy no es el pueblo, ni los militantes. Quien pone Rajoy es la clase, la camarilla, los presidentes autonómicos, los diputados, la gente, digamos, de peso en el partido, esa camarilla, escoge entre ellos al jefe de todos ellos, que entiende que es el que más resultado les va a dar. Eso sí, a la primera de cambio que pierdan, que no va a dar, la propia clase lo he hecho abajo. Por eso digo que las clases políticas son anárticas. Como ven ustedes, Rubalcaba se marchó antes de acabar el mandato, porque tenía cuatro años de mandato por los estatutos. ¿Quién lo echó? Pues así, las camarillas le dirían, vete que ya no te queremos. Y él ya vería y no fue capaz de contar a por eso. Y así, es una cosa bastante anártica y bastante extraña, pero tiende a funcionar así. Entonces digo, esa clase baja de la clase política escoge una clase alta, que sí que es cambiante, que es la que vemos que rota. Pero digamos, la clase política en general es bastante estable. Cuidado, la clase política no es la que gobierna. Es decir, yo recuerdo una vez que fue a Rajoy cuando estaba en la oposición, que vino a Santiago, o a Rubalcaba cuando vino a Santiago, cualquiera de los dos. Y yo vi que llegaban, son los opositores, dije yo, estarán así como encadenadas, irán así perseguidos, digo yo, son la oposición al gobierno. Dijo, yo los veo yo allí, bajan un coche bueno los dos, los veo que entran en el mejor restaurante de Santiago, ven que van señoras muy guapas a hablar, y el alcalde, y van un montón de señorones así todos bien vestidos, y a darles el rendegú en la mesa de manos, y las señoras todas a hablarles, vamos a ver. Y después marchan en otro coche tan grande rodeado de policía. Los dos estaban en la oposición, dije yo, ay, señores son oposición al régimen o son parte de la clase política. ¿Qué piensen ustedes? Parte de ellos, que ahí está la clave, y lo que se lo explicó es un peter, la clase política es el todo, no solo los partidos concretos. Lo que están haciendo partidos como Podemos es intentar entrar en la clase. Y la clase política sí tiene barreras muy duras para que la gente no entre en ella. Sistemas electorales muy cerrados, tienen fórmulas, barreras y cosas por el estilo, para evitar que una vez que entren intentan integrarlo y acogerlo con un mimo allí en la clase, para que sea uno de ellos, y de hecho también muchos de ellos, no digo en este caso, que no lo sé, pero que muchos de ellos lo que intentan es también ser parte de esto. Y al final son acogidos con cariño y con mimo, si son hábiles y si son cooptables. La clase política no es el PP o el PSOE solo, los que están en el gobierno en ese momento son todos, incluido Izquierda Unida, incluido todos, forman parte de la clase. Los que están fuera son otros, los que están fuera del sistema. Entonces digo, esa es la clase política, que incluye a todos los gobernantes. A veces unos gobiernan unos, gobiernan otros, pero todos están con sus coches oficiales, incluyendo los de la oposición, cobrando sueldos de políticos y con prebendas parlamentarias, de todo tipo, pensiones, cosas por el estilo, ¿no? Eso en blanco, en negro, dicen que hay otras cosas. Yo no tengo pruebas, digo nada. Eso en blanco. Bien, dicho esto, quería hablar un poco de la función social de la aristocracia. Digo, esto es la clase política. Normalmente las clases políticas buscan eliminarse una... O sea, cuando llega una clase nueva intenta eliminar la anterior. Y no quiero hacer aquí una especie de apología de las aristocracias, ¿no? En qué sentido es bueno que haya un grupo de personas, no políticamente dominantes, pero sí que haya un grupo de personas que constituyan lo que llamaba Jefferson la élite natural. Es decir, todas las sociedades tienen un grupo de personas, digamos, no por nacimiento, que esto no es por nacimiento, aunque el nacimiento influye en el sentido de que transmiten los valores desde pequeño, pero no es por nacimiento. Son unas personas que tienen una serie de dotes de integridad, de valor personal, de autosacrificio, de autodisciplina, y que se convierten naturalmente en referente para las demás personas. Normalmente las aristocracias de sangre, por ejemplo, que es el referente europeo nuestro, cumplieron esa función. Eso lo explica, por ejemplo, Norberto Lías, en un libro que se llama El proceso de civilización. Digamos que hay una serie de personas que son educadas en una serie de valores, y esa serie de valores, con el paso del tiempo, van cristalizando en costumbres, en normas, en arte y cosas por el estilo. Es decir, que van creando, son grandes creadoras, pero ya creadas desde pequeño, una serie de valores, de disciplina, de normas, etcétera, que constituyen un referente para el resto de la sociedad. Norberto Lías dice que buena parte, por ejemplo, la cortesía. Normalmente el libro de Lías es muy bueno, va explicando buena parte de las costumbres sociales que tenemos hoy, como derivada de esas costumbres, de esas clases aristopáticas. Las clases aristopáticas tienen que ser en general cerradas. Cerradas, no cerradas de todo, pero cerradas tienen que ser un grupo aparte con costumbres distintas de los demás, con normas de cortesía, de etiqueta, de protocolo distintas de los demás, que los reconozcan, pero a su vez que sirvan para perfeccionar esas normas, para no someterse al criterio de los demás. Estas aristocracias, por ejemplo, de sanorio de la cortesía. ¿La cortesía qué es? Viene de cortes, que son las normas que tenían los aristócratas entre sí. La gente antes, digamos, que era más ruda en las costumbres, con las mujeres y así. Aún se ven de vez en cuando residuos. Residuos son un concepto muy paritiano también, hoy de mosca. Se usan también, quedan también restos de estas costumbres. Mía, que antes la gente era muy bruta, se dirigía a las señoritas con muy poca educación y les decía barbaridades y groserías, todo tipo de cosas. Los nobles empezaron a querer del amor cortés, a seducir a las damas con poemas, a seducirlas con palabras bonitas y a dirigirse con mucha cortesía a ellas, y son normas de cortesía. Todo lo que es la cortesía, de saludarlos, así, buenos días, buenas tardes, cómo está usted, etcétera, este tipo de cosas. El tratamiento, tan atacado por la democracia ahora, de usted, el idioma gallo portugués es algo más complejo en ese aspecto que el español. El español solo admite dos, el portugués admite tres. O señor, o sé que es usted y tú, tú es muy íntimo, tú no se lo dice cualquiera, por lo menos antiguamente, dice que aquí es todo tú, ya. Pero eso tiene una función social, ayuda a la demanda de la experiencia, a no tomarse confianza, a ver a la otra persona respetada. Yo me saludo, siempre lo llamo de usted. Y además muchos de ellos que es la primera vez que se lo llaman. Y no, queda muy, sí, porque no es costumbre que se les llame así. Y yo creo que a la gente eso les gusta y en el fondo les eleva. Es decir, ser tratados con respeto. Después, cuando hay intimidad, cuando hay tratos, le llaman tú, porque ya son amigos o ya son padres o cosas, pero usted y ese tipo de cosas, son cosas que vienen de la cortesía. El hecho de comer con cuchillos, tenedores y normas en la mesa, como se hacía antiguamente, pues eso, sí. Y yo, tenedores, con su juego de cuchillos, bien ordenado, nada, otro, con sus copas de cristal, perfectamente ordenado, copas de vino blanco, copas de vino tinte, copas de chapán. Todo perfectamente ordenado y tal. Cuando hay sus cosas, con sus copas de coñac, claro. Es así, pues esas normas dulcifican el trato. Pero esas normas de dónde vienen, vienen de grupos muy pequeños que después la expanden al resto. Y, de hecho, era un proceso de, en los gustos artísticos, todos los gustos que tenemos la gente de hoy, artísticos, de colores, de música, de lo propio tipo, vienen dados de los artículos aristocráticos. La música que escuchaban las normas después iba descendiendo poco a poco a otras clases. Digamos, las clases burguesas y medias intentaban imitar los costumbres de la aristocracia y las clases medias-bajas intentaban imitar las costumbres de la burguesía y las clases bajas imitaban a las clases de referencia de acento. Y eso iba diseminando. De hecho, a día de hoy todo el mundo come con cuchillo y tenedor. Todo el mundo come con más, más o menos. Cuando desaparecen las aristocracias, cuando desaparece esa referencia por el democratismo y por la idea de que todos somos iguales y sí, cambian las tornas. Las sociedades modernas no valoran las aristocracias, no valoran las aristocracias del gusto. La aristocracia no tiene por qué ser de sangre, no se valora ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se hace? Se canta a lo más bajo. La literatura, por ejemplo, la literatura naturalista, pues empieza a cantar todos los elementos, digamos, de las asociaciones sociales más. Prostitutas, gente de lumpen, cosas por el estilo, se empiezan a agabar. El cine lo empieza a alabar también ese tipo de cosas, ese tipo de costumbres. Entonces, claro, el referente cambia. Y ahora las modas vienen de abajo a arriba. Son las clases medias que imitan a las chonis, no las chonis que imitan a la clase media. Ahora es al revés. Va de abajo para arriba. Va de abajo para arriba. Y si no, fijaros en la estética. En la estética de los jóvenes modernos. Va de abajo para arriba. Hipster ya es otra cosa. Hipster ya... No quiero meterme con menos. Me caen bien los hipsters. Me caen bien los hipsters. Digo que la clase aristocrática tiene una función social. Tenía una función social que es esto, establecía los gustos. De hecho, eran clases normalmente ociosas. Eso lo explica muy bien Toste y Meblin. Toste y Meblin lo hace críticamente en la teoría de la clase ociosa. Pero lo explica muy bien. Eran las clases que ponían las normas para los demás. Los gustos y otras cosas así por el estilo. Las modas. Para que la clase ocioas se pidan de casa a crear y a pensar. Además, repito, si una persona venía de una clase de este estilo, ya venía criada de pequeños gustos y gustos, que los iba perfeccionando. Entonces, era una referente limitación. Entonces, tiene una función social, por ejemplo, que la explica López Amo en el principio aristocrático, que es un gran libro, que se llama Insignis Noviritas, el valor social de la aristocracia, explicando este tipo de principios. ¿Y qué pasa cuando hay guaristocidio? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos en guaristocidio. Seguro que a José Ignacio le gustan mucho estas cosas de aristocidios. De los jacobinos negros. ¿Quién o yo hablar de ellos? Entonces, la revuelta, cuando fueron los tiempos de la Revolución Francesa, los esclavos de Haití, por ejemplo, tomaron nota de aquello y se dieron cuenta de que había una Revolución. Entonces, un señor llamado Toysán de la Abertura y su gente hicieron una revuelta de Jacobín. No digo que fuera injusta, ¿eh? No digo que fuera injusta, probablemente fue justa. Esa revuelta, tomaron el poder y mataron a todos los blancos en Haití. En Haití, en los tiempos de la Revolución Francesa, cuando se independizó Haití, no dejaron un solo blanco vivo. Pero claro, mataron a los esclavistas, mataron a todos los blancos. Mataron también a los que tenían, digamos, saberes culturales, mataron a otras cosas y arrasaron culturalmente a aquel país. De hecho, aún no levantó cabezas, yo creo que en buena medida, fue un hecho total. Mezclando buenos con malos. Eliminaron todos los que tenían algún tipo de saber creador a los depositarios de la cultura, a los depositarios de la técnica, ingenieros y cosas. Por eso los liquidaron a todos. Entonces, lo quedaron los esclavos. Entonces, no pudieron, digamos, no tenían una forma de progresar. Yo lo comparo con lo que pasó en la Guerra Civil Española, cuando el ejército republicano en Cartagena, creo, liquidó a los esterciales, o buena parte de ellos. Y los liquidó. Bueno, pues después los buques de Franco pasaban delante de los buques republicanos, mucho mejor artillados y mucho mejor armados, casi haciéndole burla. Porque los marineros no sabían ajustar el tiro. Como se me explico. Sabían que había que tirar, pero no sabían ajustarlo, como matemáticamente, para que dieran el blanco. Entonces pasaban y no les daban nunca. No se me explico. Claro, si eliminas a las... Justo y justamente, pero si eliminas a los que saben, te quedas sin... Te quedas sin nada. Y fue lo que le pasó a Haití. Es un aristocracio. Entonces, cuando se aparecen las aristocracias y se eliminan culturalmente, la sociedad queda sin referentes culturales. La sociedad se degrada, en cierta forma, culturalmente. Y hay un gusto por los valores bajos, por la falta de normas, por la falta de etiqueta, etcétera. Por ejemplo, si ven en la universidad, los profesores de ahora, van así con casi como perroflautas, como de esos de... Poco les falta. Es decir, poco les falta. Ya, porque no es culpa de nadie. Es un democratismo. Eso lleva después a claro que... Se quejan después de que no tienen respeto por el resto de la sociedad. Si no te respetas a ti mismo, no te van a respetar a los demás a ti tampoco. Entonces, te tratarán como lo que ven que eres tú. No. Entonces, ese tipo de cosas influyen. Entonces, ¿qué pasa con el aristocidio? Sí, hubo muchos. Yo normalmente los... Normalmente de ser rico así no están... O sea, está bien. Pero normalmente sufren bastante. Es decir, no son gente muy querida. Normalmente por resentimiento, o por envidia, o por cuestiones políticas. Y normalmente son bastante perseguidos en todas partes. Y de hecho, hay muchas historias de muchas persecuciones solo a aristócratas y solo a ricos. Pasan... Aristócratas de buenas formas. Algunos son naturales. Por ejemplo, lo que explica Galton, de la guerra. La guerra, normalmente, la guerra antigua masacra la nobleza porque son los nobles los que pelean. Entonces, digamos que hay un efecto disgenésico que las noblezas se reducen en número porque son solo los que mueren. Y más mueren jóvenes y mueren en la guerra. No... Sin dejar descendencia. Entonces, en ese aspecto ese capital cultural sí se pierde por... Y las guerras hasta la guerra de 1914 eran guerras de aristócratas. Aún, por ejemplo, cuando el Ering tiene un artículo muy bueno que se llama Monarquía on War que habla así de los valores caballerosos de los nobles austrohúngaros en la guerra mundial. Por ejemplo, que ocupaban una casa por cuestiones militares que después al marchar dejaban el dinero allí encima de la mesa para pagar los gastos. Eran gente, eran caballeros. Se comportaban bien incluso cuando conquistaban una casa sin rudeza, por favor, entre la vagadita. Y que las guerras, en cambio, más democráticas, más populares, que ese tipo de normas caballerosas de la guerra se perdieron. Pero la guerra es un factor eugénico. Después, por ejemplo, las plagas. Dicen, ¿las plagas por qué? Porque las plagas normalmente afectan a las urbes. Está la población más concentrada, ratas, todo tipo de pestes y cosas. Pero normalmente triunfan más en sitios donde hay mucha población concentrada. Porque es más fácil que salten de una persona a otra. Entonces, normalmente, las poblaciones urbanas es donde estaban depositadas el saber, la cultura, las artes, las técnicas estaban allí concentradas. Entonces, las pestes urbanas normalmente hicieron mucho daño a este tipo de personas. Entonces, al aristocrato también ese aspecto está proporcionalmente desproporcionado. Y cada una aristocracia no me confunda, no estoy hablando de la aristocracia de sangre. Estoy hablando de la aristocracia de las personas más capacitadas de una sociedad. Cuando hablo de capacitado, no estoy hablando de capacitado solo en el sentido técnico, sino que son, repito, son valores. La aristocracia normalmente no es tanto nacer en un sitio como una serie de valores, unos valores de autodisciplina, de autorrespeto, de orden, de integridad moral, de honradez, de seriedad, es decir, de ser noble, decir que es una persona que no está apuñada por la espalda, que tiene los principios, que tiene los valores, que es leal, que cumple su palabra, que es serio, ese tipo de cosas, son valores, sobre todo valores de autodisciplina, autocontrol y de integridad moral por encima de las demás personas. Eso es lo que se consideran nobles. Lo digo, las plagas afectan en ese aspecto a las personas urbanas. hubo destrucciones por guerras, por ejemplo, los mongoles, mi Gengis Khan, siempre me decían que estaba a la derecha de él, yo. El Gengis Khan tenía una cosa en común conmigo, que no le gustaban mucho las ciudades, si me explico, no era así de las teorías de Melián, así de las ciudades, de las ciudades, de las cities o de las smart cities, estas cosas así, a Gengis Khan no era así de las smart cities, no le gustaban esas cosas, no le gustaba la cultura urbana, esta así de gente con pelo de colores y piercings y cosas por decir, no era así muy urbano, arrasó a todas, Bagdad, todas, las ciudades grandes, todas, de ahí la dejó una viva, echó a toda la población urbana y la puso de esclava a trabajar en los campos, y por lecho la arrasó, arrasó con toda la cultura islámica, la arrasó con toda, arrasar las ciudades, arrasó la aristocracia y arrasó toda la cultura, entonces fue el declive total de la cultura islámica, fue el declive total de todo lo que es centro-Asia, porque eliminó a las personas más capaces y no puso nada en su sitio, y eso viene desde Genskyskamp, porque ustedes leerían las mil y una noche, estas cosas todas, aquella era una cultura muy bonita, muy fértil, muy rica, eso, no le gustaba la modernidad, era como yo así también, pues eso fue un aristocidio a gran escala, a muy gran escala y de hecho eliminó la cultura en toda esa zona del mundo, después claro, costumbres que tenían ciertos nombres, por ejemplo, los eunucos de la corte o los príncipes de la iglesia, el celibato, por ejemplo, el celibato hace que por ejemplo esas clases aristócratas se reproduzcan menos y entonces no se pueden transmitir esos valores a lo largo del tiempo, por ejemplo, Nathaniel Weil, en su libro Geography of Intellect, compara por ejemplo la reforma con el mundo católico, con el mundo católico los sacerdotes son célibes, por lo tanto, normalmente no tienen hijos, por lo menos no hijos declarados, no los cuida, pero normalmente tienen menos hijos desde luego que los de la corte, de otra religión, entonces claro, en una se pierde la cultura y en cambio la otra, los sacerdotes normalmente son las clases más letradas, todas las profesiones se reproducen y pueden educar a sus hijos con sus valores, entonces lo que hace Weil es comparar, por ejemplo, todos los grandes sabios ingleses sobre el norte de Alemania y ve que un porcentaje elevadísimo de ellos son viejos de sacerdotes, o de pastores, protestantes, que educan a sus niños ya desde pequeño en valores de alta cultura, etcétera, y eso va creando un pozo cultural enorme, una pequeña élite intelectual, una aristocracia intelectual, que mejora el país, en cambio los mejores, digamos, en los mundos católicos, los más letrados, digamos, no se reproducen y no transmiten esa cultura, hay que empezar siempre desde cero, entonces eso se pierde, es un argumento que usa él, dice que el celibato, los eunucos también, al ser castrados también en las clases letradas en muchos países, eran los gobernantes, los funcionarios, al estar castrados no se reproducían, pues se hacía por otros motivos y por lo tanto se perdía buena parte del acervo cultural de esas sociedades. ¿Qué aristocillos tenemos entonces? El aspecto de la aristocilla normalmente, tal como lo interpreto yo, no es tanto como para fortalecer el papel del Estado, sino para cambiar una clase gobernante por otra clase gobernante, respecto, cuando las clases gobernantes están cerradas y bloqueadas, cuando son castas, esto es, que son hereditarias, por ejemplo las aristocracias o las monarquías europeas, para echarlas tienes que hacer la revolución. Es muy difícil echarlas por apertura, en cambio las clases democráticas son mucho más resilientes, que se dice ahora, porque van cooptando aquellas personas más capaces, digamos, de las clases excluidas. Pero ¿en qué aristocidos? Bueno, muchos, en las guerras, en las guerras, por ejemplo, entre atanasianos, y arrianos, en el Imperio Romano, ganan los atanasianos, que son los nuestros. Somos atanasianos, y si somos atanasianos, ¿por qué matamos a todos los arrianos? Nosotros antepasados de los atanasianos. Entonces, es decir, pero claro, fue una, murieron decenas de miles de personas, pero decenas de miles de personas de la élite, de la élite cultural. Entonces, fue una guerra entre sacerdotes y gente letrada y cosas por el estilo, con persecuciones, no una guerra. Hubo, quien gobernaba a cada momento aniquilaba a todos los arrianos, o si mandaban a los arrianos, aniquilaban a todos los atanasianos, pero digamos, eran las clases letradas, las clases que eran eliminadas, hizo mucho daño a la cultura romana tardía, por ejemplo, y así se vio después también lo que pasó en aquellos siglos, digamos, después de siglos oscuros. No había, en muchas partes, no había, fue aniquilada buena parte de la élite. Aristotidio, claro, fue la revolución francesa, fue la guerra directamente contra los, contra los nobles, con consecuencias de todo tipo, que se perdió también buena parte del poste recultural, y con consecuencias se puso la vestimenta. Si fijan, los caballeros de antes, del antiguo régimen, iban con sus libreras, iban con sus chiques, con sus gorgueras, iban así. De hecho, hasta la revolución francesa, el hombre era más elegante que la mujer, iba mejor vestido. No se ven aquellas cosas, con sus pelucas, sus cosas. La frontera francesa fue democrática, eliminó todo tipo de pluma, todo tipo de aditamento en el vestimiento masculino. De hecho, un caballero, un caballero actual, solo puede vestir de negro, de ignisio, de azul marido. La única tolerancia cara a la distinción es en la corbata, que puede ser de colores variados, pero lo demás es todo muy tasado. Y con traje, además con uniformado, porque si fijan, el traje de caballero es uniforme, varía un poco el traje inglés, el traje italiano y tal, pero básicamente es el mismo, es un terno de dos piezas. Y la guerra mundial hizo un tercer daño más que quitó el chaleo. Por extensión de tejido, una segunda guerra mundial. Pero digo, que se vio, el traje caballero es punto del democratismo, de eliminar la idea de aristocracia, de eliminar la idea de vestido. Y el primer aristocidio mató a los nobles y mató a la élite sacerdotal también de Grecia. Y eliminó la vieja cultura para poner una cultura nueva basada en las nuevas élites, en este caso, de origen burgués. Aristocidio fue la soa, el asesinato de los judíos. Fue un aristocidio a gran escala. Porque un aristocidio contra las clases más intelectuales de Alemania y de Europa y las clases dirigentes financieras. Es decir, fue un, se mató muy buena parte de la élite intelectual de Europa con el aristocidio. Aristocidio fue el aristocidio de los soviéticos. Que no solo mataron también a buena parte de sus antiguas élites, sino que intentaron aniquilar a las élites en otros países. Los nazis también hicieron lo mismo. Los nazis, por ejemplo, querían eliminar todas las élites también polacas y otros civiles para después convertir, efectivamente, sin liderazgo de las aristocracias, la población queda desprotegida. Es decir, si sus elementos más valiosos no tienen quien los lidere, no tienen quien los conduzca ni quien los dirija cara a cara a objetivo. Todo lo que quería eliminar las aristocracias es dejar al pueblo indefenso frente al poder central y convertirlos a los esclavos casi en esclavos. Ahí viene su nombre, entonces los nazis pero los rusos también, los rusos aparte de capital decapitaron las élites, por ejemplo, del ejército polaco en Katín e intentaban también eliminar las élites intelectuales de los países que había, por ejemplo, en los Balcanes en otros sitios también hicieron los nazis. Es una idea de eliminar las aristocracias viejas para poner las aristocracias nuevas. Digo, porque estas ideas de la aristocracia estaban muy mal vistas y se habla mucho de sociedades meritocráticas y cosas por el estilo. El mérito solo sin aristocracia no es una cosa buena. Imaginen una sociedad que todo fuera por mérito, que todo fuera así por, que no hubiera ningún tipo de valor, digamos, más allá que el propio mérito individual sin pertenecer, digamos, a una comunidad de valores o una cosa por el estilo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a las clases bajas en una sociedad de mérito? Uno, si son bajas es porque lo merecen, lo cual es muy difícil de soportar. Es decir, hasta ahora cualquier persona dice, pues me fue mal en la vida, yo lo merezco, pero fue mal, es injusto. Así, si una sociedad de mérito, si yo estoy abajo, es porque lo merezco. Dos, en una sociedad de mérito, las clases bajas no tienen quien las proteja. Es decir, ahora, en cualquier sociedad, incluso los estamentos más bajos, tienen entretenimiento gente más capaz. Tienen entre ellos alguna pequeña élite entre ellos que son los que montan asociaciones de vecinos, los que coordinan a los vecinos, los que hacen actividades culturales en los barrios, los que hacen actividades de todo tipo. Y tú, haz la verdad de mérito, esos elementos creativos valiosos de las clases bajas los eliminas y las dejas aún más indecensas. Es decir, no hay que tener en cuenta estas cosas también a la hora de hablar de mérito puro. Además, el mérito puro eliminaría a la familia, eliminaría a todos. Nadie podría ser, no podría haber familias, por ejemplo. Supuestamente tú eres una serie de valores que no deberías ser de edad, entonces normalmente tendrías que separar a los hijos de los padres, etc. Entonces, eso lo explica muy bien Jaume, el triunfo de la meditología, que es un libro muy bueno. Esto no es una distinción de eso. Digo, Aristocidio es el... fueron los remeres rojos del hangar, del hangar, el Partido Comunista de Campuchéa, Pol Pot y Dieu Sanfán, el hermano número dos, que hicieron una... como sabes, fue una distinción de verdad, aniquilaron también a la población urbana y aniquilaron a toda la letra cultural antigua. Ellos querían crear el mito del hombre nuevo, que tiene ese título de un libro muy bonito de Don Dalmacio Negro, que se llama así el mito del hombre nuevo. Es decir, todas estas élites comunistas querían eliminar a las viejas aristocráticas que no quedara ninguna de una vez para arriba y crear una sociedad totalmente nueva con gente nueva, con estratos nuevos. Y esto es otro aristocidio. Aristocidios en China, la revolución cultural, que también fue una cosa así por el estilo, es decir, a las élites más díscolas intentar también eliminarlas o apartarlas del poder o mandarlas a capos de concentración. De hecho, hubo muchas clases que eliminaron cualquier tipo de estudio universitario para que no pudiera crearse una élite nueva. Aristocidio, por ejemplo, son los aristocidios que se dieron en África, por ejemplo. Con los blancos en Rhodesia, por ejemplo, los Mau Mau en Kenia o, por ejemplo, dentro de los propios negros nativos en los Sibus. Por ejemplo, los Sibus ya eran una tribu muy comercial, no se hicieron hablar de ellos en Biafra, los nocivos de Nigeria, en Metimoco, que eran una tribu muy comercial, los negros así nativos muy empendedores, muy... muy listos y muy comerciantes y por el estilo. Fueron asacrados, también eran más ricos que querían secesionarse y fueron aniquilados. Pero Tomás Owen nos cuenta muchas cosas de este tipo de aristocidios, por ejemplo, con los chinos en Malasia y Filipinas, etcétera, con los tamiles en Sri Lanka, con toda la población que tenga unos grupos distintos. Normalmente, el resto de la gente los ve con envidia y con recelo. Además, son chivos expiatorios muy buenos y normalmente son perseguidos y en algunos casos exterminados de forma masiva. ¿Por qué se hace esto? Se hace para eliminar élites por motivos expiatorios, por motivos de sustituir nuevas entidades y también por eliminar una clase dirigente que es contrapoder. En el caso europeo así fue. La aristocracia siempre fue un contrapoder. Yo no creo en la división de poderes. Hablábamos ayer de Antonio de Yasey y estas cosas. Antonio de Yasey dice que no hay división de poderes. Yo creo que no hay división de poderes. Dentro del Estado no hay división de poderes. La única división de poderes que puedes plantear son contrapoderes. Por ejemplo, la gentry. La gentry era la nobleza británica. La nobleza británica, además de nobleza, eran jueces también. Eran jueces privados, no eran jueces estatales. Esa es una justicia de verdad. Usted no puede pretender que un juez estatal sea neutral. Porque no puede serlo. Esta es la trampa. Un juez funcionario es lo menos neutral que puede haber. ¿Por qué? Porque a un juez que es funcionario le puede, por ejemplo, cambiar la planta cuando le dé la gana. Cambiar la planta quiere decir que a partir de ahora lo destina usted a Murcia, allí con el señor Pedro a Cartagena. Pues lo mando a Alicantis o lo mando a Valencia o lo mando a Castellón allí con el señor Rayo. Pues lo mando así que si me molesta lo puedo mover o lo puedo extender o le puedo crear una fiscalía anticorrupción especial que le quite el caso o le puedo crear un juez especial que se llama Audiencia Nacional que quita los casos cuando se refieren a políticos. No se me explico. Pero la Audiencia Nacional es un juzgado que se nombra políticamente. O sea, los propios juzgados son nombrados por aquellos que por los jueces que ellos nombran. Entonces digo, ¿cómo es un juez independiente? Cuando era la justicia noble cuando no eran del Estado cuando era gente que era respetada por ser pues del noble de la zona o lo que fue y esos jueces no actuaban estatalmente. Esa era la justicia británica hasta el siglo XIX la justicia de Yenti. Entonces los nobles con sus privilegios de justicia con su poder local porque el poder del noble normalmente es un poder territorial ese poder local le servían de contrapeso a los reyes y a los estados. Entonces los reyes en toda Europa lo que hicieron fue una serie de pasos. Primero apartaron a los nobles de su territorio y los llevaron a la corte de tal forma que fueran gobernadas las tierras por administradores no por el propio señor en su castillo. Entonces los llevaron a las cortes y allí los entretuvieron con juegos y cosas por el estilo cuando los tenían debilitados en algunos casos le cortaron la cabeza como en Francia y en otros los apartaron directamente del poder porque ya habían perdido su base de poder territorial porque repito yo no creo en los poderes creo en los contrapoderes. El proceso de centralización del estado es un proceso de eliminación de los contrapoderes. Primero eliminó las noblezas que son las personas que le pueden plantear cara al poder del estado nuevo al poder del estado burocrático que tiene una clase propia que son los burócratas tecnócratas la gente que vive militares estatales la gente que vive del poder del estado pero quiere eliminar a los viejos poderes quiere eliminar a los poderes locales después va por las iglesias porque las iglesias son otro contrapoder las religiones son otro contrapoder en el sentido de que plantean normas de moral distintas de las normas que plantea el estado y plantea las distintas de las lealtades del estado normalmente hace poco la gente era más leal a su iglesia que lo que decía el estado entonces el estado tampoco lo ponía y después está yendo por las familias por ejemplo porque la familia es la última fuente el último reduto de lealtad normalmente la gente es más leal a su familia que al estado es decir nadie denuncia a su padre por no pagar impuestos ni cosas por el estilo todo llegará pero digamos que la idea es esa entonces la aristocracia es un contrapoder tremendo entonces se quiere eliminar ¿cuál es el aristotidio actual? y ya cambie el aristotidio actual no es su aristotidio físico por lo menos es su aristotidio cultural es su aristotidio de eliminar la idea de nobleza no sé si es inducido o no pero es es inducido deliberadamente o no sí que hay cierta idea de eliminar la idea de nobleza la idea de mejor por ejemplo la fiscalidad la fiscalidad ataca básicamente a los más nobles a los más honrados es decir ¿quién triunfa en un sistema de fiscalidad alta? el pícaro una persona que es íntegra que cumple con su deber que tiende a ser honrada que tiende a ser por ejemplo o bien se arruina o bien es forzada a mentir es forzada a mentir a ocultar ingresos a engañar a empezar con valores corruptos de ese estilo porque normalmente una persona que es íntegra que cumple con lo que cree que es su deber que no es su deber una persona que cumple noble piensa que es su deber ayudar a los demás ayudar al Estado entonces como es noble o se arruina y si cumple con su deber se arruina o si no triunfa el pícaro el que defrauda y la ejemplaridad es esa entonces hay un aristocidio fiscal o un aristocidio por parte del tiep de la inflación todo eso agrede los viejos valores de tradición porque la inflación no solo es un efecto monetario la inflación el problema que tiene uno de los problemas que tiene es que cambia las costumbres sociales por completo no sé si hablamos de esto alguna vez aquí es decir que lo explica muy bien Stephen Weiss en El mundo de ayer o Hans Fallada entre el lobo entre los lobos es un libro que explica la inflación y explica que la inflación causa la degeneración moral causa la degeneración total de los valores y principios aristocráticos nobles es decir la gente pierde el respeto la época de la inflación y la época del cabaret la gente así como ganaba el dinero lo gastaba se disuelven las costumbres se disuelve el orden y se disuelven los viejos principios y pasan a ser risibles eso hace Dani y después lo que es el estado del bienestar hay un libro del James Bartholomew Welfare State We Are In el estado del bienestar ya estamos en el no sé si me explico explicando cómo se degradan las costumbres por culpa de los valores digamos de que todos son derechos que no hay obligación ninguna que nadie tiene que cumplir hacerse responsable de lo que hace no hay que cumplir con la palabra que al final todos te van a proteger puedes portarte mal toda la vida que al final te van a ganar una pensión compensatoria etc disuelve por completo los valores porque las cosas no tienen coste entonces por ejemplo uno de los aspectos que cuenta Bartholomew es como esos valores viejos que vienen de la aristocracia de Riempa Majora se pierden y por ejemplo compara cómo eran los ingleses en los años 30 cómo era un partido de fútbol en los años 30 que la gente aplaudía al rival en Inglaterra y no no le gustaba ganar con trampas ni cosas por el estilo y aplaudía como caballeros en la norma gente absolutamente pulca se miran fotos de los estadios todo el mundo bien vestido correctamente vestido sin algaravías ni peleas a la salida y lo compara con un estado de bienestar natural y como es un jooligan británico de hoy cuando supuestamente vivirá mejor va a peor y por qué porque se pierde todo ese tipo de referencias porque se pierden las aristocracias o los valores que hay y se ve por ejemplo la disolución de la cámara de los valores ese tipo de cosas que eran referentes no repito referentes políticos pero sí referentes morales pues aquí les dejo y ahora si quieren discutir de estas cosas se hablaba muchas gracias